Miren, los estatutos de Tarija tardaron siete meses, los estatutos de Pando tardaron dos meses y nosotros venimos presentándolo hace más de un año y medio, 483 días con el día de hoy. Es por eso que no creemos en realidad que nos dice el presidente, el doctor Valencia, que está comprometido que hay 12 casos. ¿Cómo puede ser posible? La prelación que existe en el Tribunal Constitucional es que si entra primero, segundo y tercero, ese es el orden que tiene que hacer. Nosotros, hace un año y medio, y es por eso que vuelvo a reiterar, 30 cartas orgánicas después de nosotros han salido primero y lógicamente los estatutos nada. ¿Hay una intención política entonces en el caso de los estatutos de las comisiones? Yo creo que siempre ha existido, porque las competencias que viene quitando o no el gobierno nacional en los temas de los recursos que manejamos en nuestra gobernación, lógicamente que no les conviene a ellos de ninguna manera que salgan los estatutos autonómicos. Pero nosotros creemos que los estatutos autonómicos, con el crecimiento que tiene Santa Cruz, como el único departamento que en verdad que tiene una estadística, el 70%, que es la economía nacional que se maneja, no podemos dejar pendiente un tema tan importante y me alegra muchísimo que el Comité Pro Santa Cruz, la preocupación de esta asamblea legislativa, de esta gobernación, la haya asumido como propia y lógicamente trabajemos en forma conjunta para tratar de buscar que salgan los estatutos. ¿Cuánto tiempo más se puede esperar? Nosotros estamos haciendo ese, ese es el trabajo estratégico que tenemos de que conozcan primeramente todas las instituciones y lógicamente las provincias también, para que si no sale hasta diciembre, como se está comprometiendo el presidente, tomaremos la medida que el caso aconseje, pero en el sentido de que las instituciones, el pueblo en general y nuestras provincias estén concientizados que es muy necesario que los estatutos se aprueben este año.